¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero muy bien. Bueno mi gente, les comento, Carlos Queridos podría dejar la selección Colombia y prácticamente él se ha descubierto de que podría ser destituido esa semana y pues lo que no sabemos es qué técnico llegará a la selección colombia se habla del piojo lópez inclusive el regreso de pekerman entre otros pero bueno antes de hablar de eso y de jamel rodríguez vamos a hablar rápidamente de lo que pasó ayer en la cancha de boca y uno en la bombonera porque edwin cardona marcó doblete de goles primero este golazo de tiro libre para el 1 por 0 minuto 12 y pues lo más importante fue la celebración y parceros antes de continuar los quiero recomendar esta increíble aplicación que ustedes seguramente ya conocen se llama one football por supuesto es totalmente gratis la app la encuentras tanto para android como para ios recuerda que one football está transmitiendo en vivo la Bundesliga y tiene información de las mejores ligas del mundo rumores fichajes y demás repito todo esto es gratis no es pasar a esta oportunidad los links de descarga están en la descripción fue al palco de maradona y dedicó el gol a maradona y su hija que estaba en el palco que rompió en llanto además edwin cardona marcó el segundo gol también para boca de hecho poder marcado edwin cardona el tercer gol pero guanchope ávila le negó el penalti y lo votó bueno en fin ganó boca dos goles por cero buen homenaje a diego armando maradona que rompieron en llanto los aficionados los jugadores y la hija maradona de la que me está sufriendo que está en el palco de en uno de los palcos de la bombonera y bueno mi gente ahora si vamos a hablar primero de james rodríguez y después vamos a hablar de carlos que iros que fue lo que dijo que iros metió la pata o no la metió bueno mi gente carmen luin el goleador de leverton elogió a james rodríguez en una entrevista así es mi gente la nota dice así el atacante que se proyecta como uno de los mejores de inglaterra no cerró en elogios a la hora de hablar de james rodríguez el colombiano el presidente de leverton no es el mejor tras varios juegos sin conocer la victoria lo que le ha costado perder el liderato de la premier lead en medio de fuertes críticas a varios jugadores entre ellos a james a quien se le reclama un mayor compromiso para defender en los partidos más importantes sin embargo el fútbol de james llegue encantado con sus compañeros que ven el colombiano a un mago que reparte juego con su pierna izquierda y que le facilita las labores de ataque especialmente a calbert luin quien no se cansa llenar lejos de elogios al 19 de everton en esta ocasión el delantero inglés se refirió al talento de james rodríguez para mover la pelota y dijo en entrevista al diario sky sports me di cuenta que tenía la calidad de inmediato puedes ver que tiene una varita en su pie izquierdo e incluso pude ver que los defensores en el entrenamiento lo estaban tratando de detener pero no pudieron detenerlo esa es la señal de que un jugador en máxima calidad y para finalizar carver luin se mostró impresionante por james es el mejor en el rondo rara vez se lo ve en el medio tiene una gran capacidad para engañar con sus pases es el primer jugador que lo he visto disfrazar un cabezazo va la cabeza hacia un lado pero el balón va hacia el otro eso es espectacular le he visto hacerle un par de veces ahora sí vamos a hablar de la metida de patas de carlos que iros que anunció que prontamente se podría ir de la selección colombia las duras derrotas en las dos últimas salidas por eliminatorias dejaron al director técnico en una posición poco envidiable todo parecía indicar que el ciclo de que iros en la selección colombia llegaba a su fin por lo menos así parecía indicarlo la prensa de su país que aseguraba que la estratega se encontraba negociando su indemnización con la federación colombiana recordemos que la indemnización está por 2 millones de dólares el diario record de portugal aseguró que que iros se iría por un costo de 2 millones de dólares mientras que en colombia se aseguró que el entrenador ya se había despedido de varios miembros de la federación colombiana tras semanas de silencio los directivos de fútbol colombiano han salido algo en la claridad del tema sin que sus respuestas sean del todo concretas primero fue ramor geserum quien en luego con la fm comentó no son ciertos los rumores que afirman que se está buscando directamente o con envidiados al profesor pekerman como reemplazo de que iros la voz había tomado álvaro gonzález presidente de la difútbol y el directivo de la federación colombiana de fútbol quien dijo a caracol que iros aún está como dt y todavía no se ha tomado una decisión sólo hasta la próxima reunión del comité discutido trataremos el tema y recibiremos un nuevo informe sin embargo el propio director técnico ha dicho sus primeras palabras luego de la pesadilla la segunda fecha de eliminatorias curiosamente un medio iraní país en el que él es un ídolo por todo lo que le dio al nivel de la selección abro comillas es cierto que mi aventura en colombia está llegando a su fin fueron las palabras de que iros en vez de una entrevista en la que le preguntaban por una anécdota de la vida con el fallecido diego armando maradona por lo que se esperaba que se confirme su salida en los primeros días del mes de diciembre ahí está carlos que iros con un pie afuera de la selección colombia vamos a twitter porque en twitter también se habla del tema de carlos que iros el espectador dice mi aventura en colombia está llegando a su fin malas noticias para la selección colombia las dos goleas de la selección colombia ante uruguay y ecuador en las eliminatorias del mundial le hicieron perder puntos en el ranking de la fifa conocidos este 27 de noviembre por cierto yo subo un vídeo de eso lo pueden ver el ranking completo de las selecciones de sudamérica el equipo dirigió porque iros aparece en el puesto 15 con 1.601 puntos es decir estamos en el puesto 10 y ya estamos en el 15 y si seguimos así quién sabe a dónde pararemos hablando del ranking de la fifa el efecto carlos que iros en el ranking de la fifa casilla 15 cinco puestos de descenso por las goleadas que sufrimos vemos a croacia en el 11 dinamarca 12 13 alemania holanda 14 colombia 15 y de primero pues obviamente vemos a bélgica francia brasil inglaterra portugal españa argentina uruguay méxico méxico miren increíble italia en el puesto número 10 vemos noticias de lo de que iros y mi aventura en colombia está llegando a su fin carlos que iros en diario con el diario web irán un nombre extraño que no lo voy a decir pero así es el diario iraní increíble miren este nombre fire tegan daily y no increíbles bueno seguimos ojo con la siguiente nota la selección colombia y los candidatos para ocupar el lugar de carlos que iros atención a los nombres que le voy a dar cuál le suena a usted luis fernando suárez 1 hernandario el bolillo 2 juan carlos osorio tienen experiencia a nivel de selección además de estos tres candidatos asumo el retorno de pekerman ese sí me suena que lleva casi dos años de descanso y estaría ilusionado como ver a dirigir la selección para ti la verdad que entrenador te gustaría para la selección colombia habla deportes punto com dice carlos que iros señaló que está cerca de salir de la selección además el pibe al derrama más claro no se puede decir fuera carlos que iros el pibe al derrama critica fuertemente al técnico de colombia sin embargo por qué no criticar a los jugadores y escudarse en el técnico la verdad es penoso lo de los jugadores más allá de lo del técnico los jugadores muchos la verdad que un nivel pésimo será que hay rosca bueno mi gente eso es todo ya saben pueden darle a apoyarme suscribiéndose y nos vemos hasta la próxima chao chao y